Yo soy cantor de estos llanos donde el viento no reposa En el Brasil castellano y aquí soy Cenobio Rosas En el Brasil castellano y aquí soy Cenobio Rosas Una vez que iba de apuro y que no llegaba nunca En las bocas de la llana se me atravesó la luna En las bocas de la llana entre el cielo y la laguna A mí me gusta cantar donde haya cantores buenos Que cantar es lo de menos, la cosa es saber cantar No es cuestión de acomodar y emparejar la garganta Hay que sacarse la manta y mostrar el argumento Muchas veces sopla el viento pero pocas veces canta Ahí viene saliendo el sol como fondo de barril Y debe traer buena caña porque viene del Brasil Y debe traer buena caña porque viene del Brasil A ese no hay guardaduanero ni milico de fusil A ponchito de los pobres no te has de olvidar de mí Suena guitarra querida que aquí empieza a otro cantar Y tus cuerdas le han de dar dolor de tu alma escondida Al salir de mi guarida salí siguiendo mi sino Atento al que cruce caminos que tratan de embarullarme Pero nadie va a enredarme el rastro de mi destino Yo soy cantor de estos llanos donde el viento reposa En el Brasil castellano y aquí soy Zenobio Rosas En el Brasil castellano y aquí soy Zenobio Rosas Notable señoras y señores Qué alegría y qué honor tener a dos generaciones de cantores populares Y dos generaciones de olimareños Pepe Guerra, Néstor Alejandro Copla Alta Están en Buen Día Uruguay ¿Cómo andan muchachos? Muy bien, muchas gracias por la invitación Con el feliz pretexto de una próxima actuación El 17 de abril en el Auditorio Aela Reta del Sodre Las entradas ya están a la venta, presten atención Como tienen que prestar atención Mirá qué linda colección me acompaña sobre la mesa Las ediciones de Montevideo Music Group De los recientes trabajos de Pepe Guerra Y Copla Alta Que seguramente van a estar también a disposición El día del concierto Ideales como para hacer la previa Bueno, trío olimareño ¿Desde cuándo surge esta relación Pepe con estos botijas? Con estos botijas, tenés razón Que bastante trabajo me cuesta bancarlos Enseñar ¿Tan así? Sí, cambiarle los pañales Pero, él parece que ellos iban aprendiendo solos Por supuesto, no, no, no Nos encontramos muy cómodos Este... Es lindísimo cantar juntos Y bueno, creo que fue a partir de campamentos que tuvimos en el monte Fogón de por medio, algún vinito y cosas que se nos ocurrió Hacer lo que hacemos Recrear, recrear canciones Que tienen tanto tiempo, tantos años Que han durado tanto Con tanta historia detrás Por ejemplo, de los olimareños Y de ellos Ahora también O sea, hacen una melange de cosas Y bueno, espero que el resultado sea bueno Bueno, más allá de la relación profesional ¿Qué representa también para ustedes Como nueva generación de cantores Estar versionando, por ejemplo Clásicos que seguramente escucharon muchas veces En la versión de los olimareños? Crecimos con esa música, ¿no? Ayer hablábamos que hay Una generación posiblemente en el medio de nosotros Que también, o sea, que creció también con esa música Pero no hizo campamento Esa generación no hizo campamento Esa generación no Nosotros, sí, tuvimos la suerte del campamento Que en realidad ahí nace toda la cuestión No solo eso, sino todo el resto también Además vienen presentando este formato En diferentes rincones del país Con muy buen suceso ¿El repertorio cómo se va a conformar Para esta fecha del 17 de abril? Y es un poco lo que decía Pepe, ¿no? Algunas canciones de los olimareños Canciones del repertorio de él Algunas nuestras Y algunas cosas que también nos vamos a dar el lujo De preparar para ese día Y que ya venimos también Preparando, haciendo la previa ¿Se renuevan las generaciones de cantores? ¿Se renuevan también las generaciones del público? ¿De la audiencia? Yo creo que sí Sí, 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 claro No ve cantidad de gurises ahí Pero cantidad, ¿eh? Sí Este, qué bien Ah, quería decir una cosa, ¿no? Yo de pronto se me pasa Que de repente se ofende la Las Cano Que no decimos nada que vamos a estar No, no, no De repente se ofende 33 Que vamos a estar también O sea, hace un tiempo que venimos Sí, sí, sí Con esto No, no Previo a la sala Estamos en Las Cano Y en 33 No se olviden ustedes Que somos de afuera Sí, no Señoras y señores Señoras y señores Es un gran gusto tenerlos Recuerden Más allá de las fechas En Las Cano Y más allá de las fechas Allá en 33 Que el 17 de abril En el Auditorio Adela Reta Van a estar presentes PPR Y Copla Alta Pero antes Pasaron por Buendío Uruguay ¿Qué vamos a escuchar, muchachas? Tenemos que hacer un campamento Vamos al campamento Vamos al río Esta milonga es milonga Y es de Sierra del Yerval Me la contaron las grotas Y las piedras de afilar El rumor del romerillo Y el viento en el carobal Y la mirada ariscona El animal montará Me parece que la oigo En un rosillo pasar El jinete va chiflando Y ese lindio va a la dar Campos de la Salamanca Caminos del Batobí Ay, si la tierra está sola Al salir a lo arrullir Y en el cerro colorado La chifla el viento al pasar Y la liebre de ojo abierto La escucha dentro el chilcar En las piedras los lagartos Se ponen a cavilar En el tiempo y el silencio El modo más natural En el yeito de la gente Y en el modo de prociar En el mate que se brinda No se la oye Y allá en lo de Alpirio Núñez Bien cerquita en lo de Alpirio Núñez Con acordeón y guitarra En un baile amanecí Y sucedió una mañana Y me la traje conmigo Y me la traje conmigo Y no la fui a devolver 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 En el de Alpirio Núez